Secretario de Seguridad Pública, los integrantes de este Congreso Sí, protesto En el desarrollo de sus comparecencias de hasta 20 colaboradores La seguridad pública tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas así como preservar en el tema penitenciario Cuando nosotros llegamos aquí a tomar las riendas de la Secretaría nos encontramos que dentro de muchos de los penales había autogobiernos de parte de los que emprendieron acciones específicas atendiendo las políticas del titular ejecutivo del Estado que fue la coordinación hacia los tres niveles de gobierno Iniciarán los cuestionamientos Presento a usted a los integrantes de esta comisión Hemos seguido avanzando Los resultados que se van a presentar han sido gracias a ellos que día con día en las mesas de seguridad han estado con nosotros Gracias, Ciudadanos Secretarios